Ella es mía, aunque mi cama esté así, ella es mía La llevo de noche, la llevo de día Siempre estás presente en las buenas y en las malas Siempre estás en mi mente y la verdad no entiendo nada Y el plato ni cuchara, este sin ti no hay nada más Hoy gracias a ti y vuestra vida apasionada Solo pienso en ti, en ti, en ti Nada más que en ti, en ti He dejado de ser yo para ser de ti Dime qué más tú quieres y ya no pienso de ti No pienso, no pienso de ti Oh, 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 oh Que masqueas de mi logo Oh, oh, oh Bastante de mi foto Pero solo fin, no pienso de ti Ya juzgo', bravo, 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 bravo! ¡Es huge! Wow, tengas música Dile Dile Música Sữ ¡Soto! ¡Riva! ¡Soto! ¡A pros la música! Ella es mía, aunque mi cama esté vacía, ella es mía La llevo de noche La llevo de día ¡Gracias! 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 Gracias.